Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver una herramienta que se llama Curva o Curve. Primero que nada, si lo quieres activar por comando, en inglés se va a hacer Curve, tal cual. Desde la C y la U se va a activar o va a reconocer lo que es el Shortcut. En español lo puedes encontrar como Curva y el icono va a estar aquí. Muy importante, no des clic sostenido, no des clic derecho, da clic primario si estás acostumbrado a trabajar en Mac. Nada más un clic o si quieres dar clic sostenido, de todas formas es el primero. Voy a activar y esta herramienta va a ser un tanto útil porque cuando tú vas cliqueando es como una especie de polilínea, pero va a ser en forma de arcos o forma de curva. Ahora, algo muy interesante es que donde vamos dando clics no se queda tal cual lo que es mi curva. Esto es porque se está construyendo con lo que son algunos puntos que están por fuera de lo que es mi curvatura y que le van a dar forma como tal a lo que es toda una curvatura. Este tipo de curva, en mi caso, yo me acostumbré a trabajar con este tipo de curva y con alguna otra que vamos a ver más adelante, pero a ti te recomiendo, en el caso de que estés iniciando, que seguramente sí, al momento de estar viendo este video, utilízala para copiar o para hacer calca de algo. Al principio se te va a hacer muy fácil hacer la calca de algo simplemente siguiendo lo que es el contorno. Esta curva se va a pegar automáticamente. Algo que te recomiendo. Sí es cierto que en Rhinoceros puedes incorporar o importar un trazado de Illustrator, pero si vas a aprender a utilizar este programa, la intención es que ya no utilices ningún programa más y que no estés triangulando lo que es tu trabajo. La intención es justamente que tú traces todo aquí. De todas formas, hay muchas herramientas que vamos a estar viendo. También ahorita no lo voy a hacer tan preciso, simplemente quiero que chequen que si voy siguiendo lo que es mi curvatura, vamos a poder ir trazando esto. También, si no me queda de manera perfecta, más adelante vamos a ver algunas herramientas. Donde me permiten, digamos que modificar lo que son estos trazados que voy haciendo sin ningún inconveniente. Algo muy importante es que cuando tú termines de hacer un trazado, sobre todo si es una especie de calca, es que tú cierres lo que es el trazado, por ejemplo, aquí está cerrado. Te vas a dar cuenta porque va a aparecer la leyenda de Point. O en este caso puedes activar la referencia de End y va a aparecer esa referencia. Entonces, chequen que aquí ya tengo lo que es mi imagen ya calcada. Si no sabes cómo colocar una imagen de estas, te voy a dejar al final de este video lo que es un link para que revistes un video que se llama Background Bitmap, aquí mismo en Reno. Y si estás acostumbrado a trabajar con lo que es Picture Frame, o si alguna vez ves por ahí un video donde te recomiendan trabajar con este comando, te recomiendo que no lo hagas. Es mucho más cómodo trabajar por lo que es un Background Bitmap. Y bueno, pues eso es todo por el momento. Así de sencillo es utilizar lo que es esta herramienta. Chequen que me tarde yo creo que un minuto haciendo lo que es el trazado de esto. Podría ser el trazado de lo de abajo. Y seguir trabajando para hacer cortes, al menos en un principio, para hacer un archivo 3D, extruirlo. Puedo hacer lo que yo quiera con lo que es justamente esto de aquí. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Te voy a dejar dos videos que no has visto para que los cheques y suscríbete. Si no la estás, ya vamos en camino de los 18.000 suscriptores. Y eso es todo por el momento. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.